Muchas gracias a todos quienes han podido acercarse, han hecho el esfuerzo desde distintos puntos de la provincia para acompañarnos, integrantes del Ministerio Público y otras personas y funcionarios de distintas áreas del poder constituido de la provincia. En esta oportunidad que es tan importante para nosotros que es la puesta en marcha, la implementación del registro de violencia institucional, un desafío de una envergadura muy significativa, conforme al mandato que la Honorable Legislatura de la provincia diera hace un tiempo, que se ha venido desarrollando durante varios meses y que finalmente tenemos ya en etapa de implementación para poder ponerlo en funcionamiento y a partir de ahí ir perfeccionando el modo en que este registro se va a implementar. Muchas gracias entonces a todos ustedes. Muchísimas gracias a los participantes. Como ustedes ven, en la mesa que me acompaña se encuentran presentes las cabezas de los tres poderes constituidos de la provincia de Buenos Aires. En la persona de la señora Presidenta de la Suprema Corte, la doctora Hilda Cogan, está aquí de algún modo representado todo el poder judicial de la provincia, sus aspiraciones, sus responsabilidades y su compromiso con la temática que involucra este registro de violencia institucional que hoy estamos presentando. Están también en esta mesa acompañándonos el señor Presidente del Senado, Vicegobernador de la provincia, doctor Daniel Salvador, quien también como la doctora Cogan, no sólo vienen a darnos este respaldo con su presencia, sino que el caso del doctor Salvador, especialmente, con su trayectoria en la defensa de los derechos humanos, nos engalana, estando aquí a nuestro lado y además colaborando con nosotros en todo el desarrollo de este registro y de su contenido. Está presente también el señor Presidente de la Cámara de Diputados, Manuel Mosca, que representa con su presencia aquí el pueblo de la provincia, que de algún modo está expectante con los cambios institucionales que se vienen desenvolviendo, dentro de los cuales este momento de hoy es un hito muy importante, como trataremos de demostrar. La presencia de los tres poderes constituidos tiene un sentido emblemático y sustancial, y por eso además hemos querido que en las jornadas de hoy y el contenido de los paneles así lo demuestran, estén presentes integrantes del Poder Ejecutivo, como va a suceder en el primer panel con el Ministerio de Seguridad, señor Ministro Ritondo, el Ministerio de Justicia, representada por su señor Ministro, el doctor Ferrari, el doctor Guido Lorenzino, defensor del pueblo, y el Secretario de Derechos Humanos, doctor Santiago Cantón. Cada una de estas áreas tienen una vinculación estrechísima con el problema de la violencia institucional, de modo que su presencia nos engalana, nos compromete por sus personas, por las instituciones que representan y por el contenido de sus respectivas competencias. Con posterioridad hemos querido constituir un panel integrado por referentes de las organizaciones de derechos humanos, y así es que tenemos una representación en persona de la doctora Paula Lizbazki, del Centro de Estudios Legales y Sociales, y la doctora Alicia Pierini, que es sin ninguna duda una de las personalidades de la Argentina que pueden dar sin ocultamiento alguno testimonio de lo que ha sido su lucha personal, física y espiritual por la defensa de los derechos humanos. Es para mí, en lo personal, la presencia de Alicia hoy, un hecho que me emociona y me compromete mucho más de lo que ustedes pueden imaginar. Cerraremos, y esto también tiene un sentido, con la compañía de dos madres de asociaciones de víctimas de la violencia institucional, familiares que han padecido este flagelo y que van a dar con su presencia no sólo testimonios, sino también un aporte de compromiso a lo que es nuestra función en orden a esta implementación que hoy presentamos. La violencia institucional, como es sabido, es una manifestación dramática, cruenta y cobarde de lo que implica el mal desempeño de las funciones del Estado y su poderío. Por eso, nosotros con esta implementación lo que queremos es hacer un aporte, abrir las puertas a la colaboración de todos los sectores comprometidos para en los tiempos que siguen ir perfeccionando su contenido, sus mecanismos de acceso y todo lo que tiene que ver con las modalidades de implementación. Habré de desarrollar algunos contenidos especiales en la presentación de cierre, al tiempo de terminar conjuntamente con las madres, familiares de víctimas de la violencia institucional y dejo entonces en presencia de ustedes a los integrantes del panel agradeciéndoles nuevamente a ellos y a ustedes acompañarnos en este momento tan importante para la Procuración General. Muchas gracias. Acto seguido escucharemos las palabras de la señora Presidente de la Suprema Corte de Justicia, doctora Hilda Cogan. Buenos días a todos. Al igual que lo que decía Julio Contegrán, nuestro Procurador General, muchísimas gracias por acompañarnos. Si bien la ley 14.687 crea el registro de violencia institucional en el ámbito del Ministerio Público respecto a hechos tipificados en el Código Penal para los casos que se encuentren denunciados o sospechados de responsabilidad, agentes estatales, miembros de la Fuerza de Seguridad, de la Salud Pública o del Servicio Penitenciario en prácticas abusivas e ilegales de poder público estatal a través de la registración de investigaciones penales preparatorias por departamento judicial, considero que esta tarea respecto a la responsabilidad a asumir rebasa la especificidad de la materia penal y debe comprometer a todos los poderes del Estado, principalmente al poder judicial, ya es quien debe intervenir ante un hecho de estas características para dirimir la cuestión. En tal sentido, considero que cuando se presenta un hecho de estas características ante los estrados judiciales, la prontitud, celeridad e inmediatez con la que se aborde la cuestión es el eje principal para desactivar la violencia institucional porque la prueba si no desaparece, pero primordialmente y sobre todo porque una justicia tardía no es justicia y se transforma, por tanto, en generadora de mayor violencia institucional. Por esa razón, saludo con entusiasmo, expectativa y mucho compromiso la puesta en funcionamiento de este registro, pues no sólo hará visible la violencia física directa que muchas veces ejercen las instituciones del Estado por medio de quienes la integran, dejando de funcionar como escudo protector de dichas prácticas, sino que además a partir de la registración de los plazos de la tramitación de los procesos, como lo establece el artículo 9 de esta ley, pone también el acento respecto de las actuaciones de quienes deben llevar adelante la investigación para que una violencia institucional no derive en otra, ya que una justicia tardía, como dije antes, no es justicia y es también un modo de ejercer violencia desde un poder del Estado sobre los ciudadanos que han recurrido al servicio de justicia para obtener respuesta. Por otra parte, y más allá de lo que específicamente hace la registración de estos casos, entiendo que el Poder Judicial en su conjunto debe colaborar y a su vez examinar en el marco de sus funciones cómo desactivar prácticas dentro de un ámbito que son, de alguna manera, un modo de ejercer violencia institucional. Y el primer paso en ese sentido es tener como objetivo ineludible acortar los plazos de duración de los procesos en general. Muchas gracias, muchas gracias por encargarse de poner rápidamente en funcionamiento este registro y espero que todos podamos entregar a nuestros habitantes una justicia más rápida, más eficiente, que la gente se lo merece. Muchas gracias. A continuación escucharemos al señor Presidente de la Cámara de Diputados, doctor Manuel Mosca. Lo primero que uno tiene que hacer es celebrar esta convocatoria que ha hecho el Procurador, porque el hecho de que estén los tres poderes representados, van a estar los ministros de Seguridad, de Justicia, el Secretario de Derechos Humanos, representando el Poder Ejecutivo, la Presidenta de la Suprema Corte y nosotros desde el Poder Legislativo junto al Vicegobernador, habla a las claras de la importancia que tiene el lanzamiento y la implementación de este registro de violencia institucional. Creo que hoy no hay ningún tipo de duda que para todos los sectores políticos, institucionales, sociales de la Provincia de Buenos Aires, el compromiso con preservar y proteger los derechos humanos es fundamental y es una decisión importante en el marco de un contexto en donde en la Provincia de Buenos Aires hay una gobernadora con el compromiso de avanzar en ese sentido. Todos nosotros, desde todos los sectores, estamos comprometidos con erradicar cualquier tipo de violencia en el territorio de la Provincia de Buenos Aires. La violencia contra las mujeres, la violencia en el deporte, la violencia en las escuelas o la violencia que termina y deviene en el delito. Pero en el caso de la violencia institucional, la Provincia de Buenos Aires arrastra una deuda histórica, porque además es un tipo de violencia que generalmente le pega e impacta en una minoría excluida y quizás de las más vulnerables. Y mucho de esto tiene que ver con una matriz cultural histórica de algunos sectores de las fuerzas de seguridad o del servicio penitenciario que todavía no entendió cuál es el rol que tienen dentro de una provincia democrática. Y ahí es donde me parece importante resaltar la transformación que está llevando adelante la gobernadora a través de sus ministros de seguridad, de justicia. Quizás, y de esto no tengo duda, sea la transformación más importante que haya tenido el servicio penitenciario y las fuerzas de seguridad en la historia de la Provincia de Buenos Aires. Y creo que esta herramienta del registro, además de ser una herramienta fundamental, es una herramienta complementaria de esa decisión y de esa transformación que lleva adelante la gobernadora. Por eso creo que como ámbito legislativo tenemos la obligación de adherir y de dar el debate para poder adherir al Sistema Nacional de Prevención de la Tortura y otros tratos o penas inhumanos, degradantes, que están comprometidos por parte de la República Argentina a través de los distintos tratados internacionales. Y así como hay proyectos en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, el compromiso que tenemos que tener nosotros como cabezas del Poder Legislativo es dar un debate profundo que logre los consensos necesarios para que a partir de poder incorporarnos al Sistema Nacional que prevenga cualquier tipo de tortura, la Provincia de Buenos Aires gane en institucionalidad en materia de derechos humanos y fundamentalmente tengamos una provincia más justa y más democrática que es lo que todos los vecinos de la provincia se merecen. Muchísimas gracias. Seguidamente escucharemos al señor Vicegobernador y Presidente del Honorable Senado Provincial, doctor Daniel Salvador. Bueno, muchas gracias. Buen día. Realmente, como bien se dijo acá, no podíamos estar ausente desde ya que la Gobernadora impulsa y verdaderamente hubiese sido muy de su gusto estar hoy aquí presente, lamentablemente de última instancia no pudo estarlo, pero sí, como ya se lo reflejó acá, la presencia de todos los poderes pone énfasis en lo que significa la seguridad para el país y para la provincia de Buenos Aires. Yo diría más, lo que significa la seguridad para la democracia. La democracia tiene esa gran deuda de búsqueda siempre de libertad, de igualdad, de la posibilidad de la escala social, del crecimiento y sin duda la democracia también tiene una deuda enorme en recuperar la tranquilidad que decíamos los argentinos y particularmente los bonaerenses. Y la seguridad es mucho, la seguridad a diferencia de lo que a veces se piensa que empieza y termina en la policía y se ha instalado tantas veces esa idea, mucho más, la seguridad son leyes sociales, la seguridad son, por supuesto, la policía con modificaciones de fondo, es el servicio penitenciario, es el patronato deliberado, es el poder judicial, son los controles, es la prevención, son actitudes políticas de un gobierno que tiene inexorablemente que estar decidido a pelear para que esto sea la realidad y dar todas las peleas que hay que dar en los ámbitos que corresponden o contra el narcotráfico, contra las mafias, que estén donde estén. Y me parece que esa es una oportunidad histórica y que no hay que dejarla pasar. Y la verdad que hoy por hoy podemos ser claros, ver un gobierno nacional que está en una decidida lucha contra el narcotráfico, un gobierno provincial que está generando todos los mecanismos realmente impensados hace tiempo para poder lograr ese objetivo, que es un objetivo que va a demandar sin duda tiempo pero que no tiene que caer en el error que hemos caído anteriormente con políticas erráticas o con políticas que meramente buscan cubrir una apariencia porque de lo que se trata no es aparentar que estamos mejor sino realmente generar una transformación para que se pueda estar mejor y hacerlo en el marco de lo que es una guía constante para el gobierno nacional y para el gobierno provincial que son los derechos humanos. Y romper a veces esa idea que existía que los derechos humanos es quizás una traba para poder lograr objetivos tan importantes como de la seguridad y es al contrario. A veces se van corriendo los límites y eso es lo que no hay que permitir. Y por eso así como los mecanismos de control interno en la policía que se están llevando a cabo con tanta eficacia, no mirando para otro lado, generando permanentemente procesos, instruir causas, separar gente, se está haciendo en el servicio penitenciario y realmente tiene que hacerse en cada institución, no es posible pensar que esto ya no existe y por eso este registro tiene un paso adelante importantísimo y el compromiso general para poder concretarlo, para acompañarlo es tan importante como el registro en sí. son cuestiones que no tienen ni van a quedar en un anuncio que hay que verlo y hay que reflejarlo y eso hace también que haya un esmero cada vez mayor de aquellos agentes del Estado y eso se vuelca después sin ningún tipo de duda en los vecinos. Este registro va a complementar la tarea que hace el fiscal de casación, que hace la Secretaría de Derechos Humanos, que hace el defensor del pueblo, que hace la Comisión de la Memoria con sus informes constantes y permanentes. El control y la prevención es lo que garantiza que no haya abusos y la garantía de que no haya abusos es un paso fundamental para que se vaya consolidando esta idea de poder vivir en una Argentina y en una provincia donde el valor de la seguridad sea recuperado sea recuperado para todos los ciudadanos, para todos los habitantes y para todos los vecinos. Así que cada vez que podemos participar de un encuentro de esta naturaleza realmente nos llena de orgullo porque sabemos que estamos encarando el problema. Nos llena de confianza porque sabemos que con políticas de Estado y con políticas integrales ese objetivo lo vamos a lograr. Y también nos llena de orgullo que quienes asumen responsabilidades trascendentes tengan ese objetivo como una manera de colaborar con la consolidación definitiva de la democracia. Y por eso cuando el Procurador General impulsa concretar un objetivo como este no tengo dudas alguna que es un aporte más enorme y valioso al esfuerzo conjunto que se está haciendo en los distintos ámbitos de gobierno y en los sectores por supuesto de los distintos poderes para que esta democracia que tanto costó recuperar que nos permite mirar para atrás para no cometer viejos errores nos dé la certeza de que estamos transitando en el verdadero camino para que haya una consolidación definitiva y que los argentinos podamos mirar para adelante con futuro, con la tranquilidad que estamos llevando adelante ni más ni menos que uno de los pilares básicos que tiene implícita la democracia. De tal manera que muchas felicitaciones a trabajar fuerte a comprometernos desde nuestros distintos ámbitos para que esto vaya mostrando cada día más eficacia y eficiencia y que los vecinos en última instancia van a ser aquellos que reciban ni más ni menos que las mejoras que genera todo este sistema. Muchísimas gracias por la iniciativa y muchas gracias por lograr un ámbito como este para respaldar la misma. Gracias.